Estamos atendiendo un promedio más o menos entre 140 y 160 personas diarias. Al momento se aplica la calendarización que determinó la Agencia Nacional de Tránsito, vehículos con placa terminada en 5 y rezagados de placa 2. Esto tenemos hasta finales de junio, sin embargo las personas que han venido con otras placas se los ha atendido de igual manera, dependiendo también de lo que corresponde la circulación dispuesta por el COE nacional. Las multas por no cumplimiento de su obligación se empezarán a generar al terminar el mes de junio. Terminado eso, empezarán ya a generarse las multas. Recordemos que vamos a estar así hasta el mes de noviembre y en diciembre se matricularán ya los rezagados. A pesar de que la emergencia continúa. Claro, estamos ya con disposiciones de ANT, nosotros aplicamos el boletín que ellos nos han dispuesto y empezamos ya con este. La atención está determinada también para vehículos particulares y aquellos de servicio público. Estamos atendiendo con lo que corresponde a los vehículos pesados y estamos solventando en el día a día, les vamos adaptando la atención preferente. Según la disposición de la Agencia Nacional de Tránsito, de manera complementaria existe un calendario ya establecido hasta el mes de diciembre. Entonces tendríamos para junio lo que corresponde al dígito 5 y 2, para el mes de julio sería el dígito 6 y 3, agosto sería 7 y 4, septiembre 8 y 2, octubre 9 y 3, noviembre 0 y 4. El trámite se inicia en todos los casos con la revisión de documentos. ¿Qué vamos a traer? Vamos a traer la revisión del año pasado, vamos a traer la matrícula, la cédula original y el pago de la matrícula como tal. Hacemos una filita en información los días que nos corresponde circular con los vehículos y en información le van a decir, si estamos todo completo, le autorizarán ya generar los pagos en recaudaciones de lo que corresponde a la revisión vehicular y el impuesto al roto. Una vez que hagan esas cancelaciones, aquí en Secretaría de la Dirección les entregaremos un turno que es despachado en el mismo día. Estamos haciendo esta situación para evitar cualquier tipo de contratiempo con los ciudadanos y luego de eso ingresan los vehículos ya para hacer la revisión vehicular. Para Mundo Visión, Ilbergar Amillo.